Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas la brinda Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos Entre pestañas divinas, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos da Ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video.